Ya está en Hesington, el que manda, el patrón Mexican Grill, en el doscientos veinticinco East Broad Street, cómodo y amplio, para toda la familia, atenciones como el cliente la merece. Ven a saborear el más rico menú, el patrón Steeler, ensalada, en una tostada casera, todo tipo de quesadillas y tacos mexicanos, preparado por chefs profesionales, todo tipo de café expreso, parqueo disponible, delivery gratis, llámanos al cinco setenta, cuatro cinco cinco, cero seis ochenta y siete, en comida mexicana y más, el patrón Mexican Grill.